¿Qué es la perspectiva de Hugo Chávez? ¿Qué es la perspectiva de Hugo Chávez? ¿Qué es la perspectiva de Hugo Chávez? Y en el caso de Chávez, una bolsa muy bien provista de dólares que le han permitido crear un vínculo emocional y afectivo muy sólido con una parte del país. Porque ya es un personaje divisivo. De manera que él tiene al país partido en dos mitades exactas. Una mitad lo quiere, parte de ella incluso lo ama con devoción, en la otra mitad lo detesta, incluso parte de ella lo odia. Cuba ha despedido al presidente Chávez con todos los honores. Granma incluso ha despedido a Chávez con el mismo mensaje que utilizó para despedirse de Ernesto Che Guevara en 1967, después de que muriera en Bolivia. En su opinión, ¿cree usted que Chávez puede convertirse en el Che Guevara del siglo XXI? No, no. No, de plano no lo creo. En Che Guevara había unas características especiales que hicieron de él un fenómeno que, sobre todo en la juventud, encontró un eco fenomenal. Él lo hicieron un personaje simbólico, un poco de la rebeldía juvenil, de la irreverencia juvenil, del enfrentamiento a los poderosos, del desprendimiento personal, deja del poder, te vas a morir en la guerrilla, mueres joven, como quieren los dioses que mueran sus elegidos. Entonces, por supuesto, eso compone una imagen muy romántica del personaje. Nada de eso se puede decir de Chávez. Nada de eso se puede decir. Él es un personaje importantísimo, ha ocupado un lugar en América Latina importante, pero no tiene el valor simbólico que adquirió y que posee Che Guevara. De ninguna manera. ¿Cuál ha sido el mayor logro del chavismo con Chávez y cuál el mayor fracaso? Chávez logró hacer de la pobreza el gran tema nacional. ¿Pero cuál es su mayor fracaso? Que precisamente tras 14 años la pobreza es la misma. Logró descender un poco, bajar un poco, la pobreza crítica, que era la mitad de la pobreza en general. Pero la pobreza en general seguió ocupando la vida del 60% de los venezolanos. El peronismo sobrevivió a Perón. El castrismo, entre comillas, sigue instalado en Cuba una vez retirado Fidel Castro. Por ejemplo, el chavismo, ¿vivirá sin Chávez? Comparémoslo solamente con Perón. Me niego a hacer comparaciones con el castrismo. Y en el caso de Perón, la diferencia entre Chávez y el argentino son muy significativas. Perón no solamente era un caudillo popular y una figura popularmente tan atractiva para su pueblo como lo es Chávez para el suyo. O para una parte de su pueblo argentino como lo es Chávez. Es más, Perón tenía un alcance popular mucho mayor del que tiene Chávez. Pero además Perón construyó un movimiento político con, vamos a llamarlo una doctrina, para llamarla piadosamente, o un pensamiento político ideológico. En el chavismo no hay sino Chávez. Y alrededor de Chávez lo que hay es pura mediocridad y opacidad. Y no es por casualidad. Chávez es el tipo de dirigente que no soporta a su lado nadie que brille con luz propia. Pero además, él construyó un partido al que no dotó de un pensamiento. La muerte de Chávez deja vacante el sillón de Bolívar. ¿Quién puede o quién quiere, en su opinión, ocupar ese espacio, ese lugar? ¿Será Cristina Fernández de Kirchner, Morales, Correa? Yo no creo que ningún otro mandatario de América Latina. No solo no tiene los recursos económicos de que disfrutaba Chávez y que le permitían comprar incluso amistades. Sino que ninguno tiene el afán de ser un líder continental. Él sentía que Venezuela la quedaba pequeña. Puesto que se sentía heredero de Simón Bolívar, pues pensaba que él debía actuar como Simón Bolívar, continentalmente. Teodoro Petkov, muchas gracias por recibirnos y concedernos esta entrevista en Venezuela, en Caracas. Gracias. Bueno, a la orden. Gracias. 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 Gracias.